Bueno, mi nombre es Tania Fernández, abogada de Miami, Florida. Le quiero hablar un poquito sobre el tema de deed in lieu of foreclosure. El deed in lieu of foreclosure es una opción que uno tiene si no va a lograr una modificación o si no va a lograr salvar su casa. El deed in lieu of foreclosure es un documento que se va a firmar para darle al banco el título de la casa sin tener que ir sobre un foreclosure, sobre una demanda de complaint de foreclosure en la corte. A veces, si de una primera los bancos van a aceptar un deed in lieu of foreclosure y no te van a hacer el foreclosure contra ti en la corte, pero la mayoría de los bancos que yo he visto en todos mis casos que están en esa opción, lo exigen tratar de vender su casa por unos seis meses. Y después de los seis meses, si no se pudo vender la casa, entonces aceptan un deed in lieu of foreclosure. Pero la realidad es que la mayoría de los bancos no quieren el deed in lieu of foreclosure. Ellos van y tratan de litigar lo más posible contra su casa para lograr un foreclosure. En todas maneras, yo veo que sería una mejor opción el deed in lieu of foreclosure porque así uno mismo, el dueño de la casa, se evita tener un foreclosure en su credit report y en su nombre. Y también al mismo tiempo el banco se ahorra dinero, los honorarios de los abogados de ellos. Pero bueno, parece que no estamos en la misma frecuencia de la mente porque no están pensando igual los bancos y le hacen litigación lo más posible y se siguen gastando dinero. Pero de todas maneras, si es una opción, hay que tratarla porque la realidad es que sí te va a salvar tener un foreclosure en tu casa. Si quieres más información sobre un deed in lieu of foreclosure, llámame a 305-254-4492 o ve para mi website a www.daniafernandez.com